Ay mi bebé, hola, hola, ven, ven pequeñito, este es mi pequeñito, ponedora, este es el que está medio mal, este es el que está medio mal, mira como se me puso, y ahora vamos a mostrar lo de las de la pigmea, estos son de la pigmea, son tres pigmeos, un pigmeo de cuello pelado, Sara los ama, los perritos también los aman parece, miren, no, los perritos no los aman, lo quiere comer, Ay mi bebé, ay mi bebé.